La modelo rusa que perdió la falda en la alfombra roja de Cannes La modelo curvy rusa, Yulia Rivakova, se disponía a abandonar la alfombra roja después de hacerse las fotos pertinentes ante las cámaras En ese momento, otra de las personas que están en la alfombra pisa la larga falda de la modelo rusa y a continuación se desprende del cuerpo de Yulia A pesar de este percance, Yulia se lo tomó con humor lo ocurrido y hasta lo comentó en sus redes sociales